Voy a pasearme por las calles de Guanare Quizás me pare a decirle que la quiero Voy a adentrarme en sus cosas y su gente Y lentamente volver al Guanare viejo Voy a pasearme por las calles de Guanare Quizás me pare a decirle que la quiero Voy a adentrarme en sus cosas y su gente Y lentamente volver al Guanare viejo Quiero estrechar la mano a Pedro Miguel Sufrir y llorar con él su angustia y su desconsuelo Del cerro aquel donde era el Kilovatico Ver completico mi Guanare desde lejos Cuando Elena y Tomasito vagaban sobre este suelo Quiero llegar hasta el parque los amanes Clarito sentir que emanen manantiales de recuerdos Que me relajen sus fuerzas espirituales Cuando rebalen en la magia de los dedos Del propio Tomás Montilla por cuatro cuerdas de ensueño Música 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 Voy a bañarme en aguas del río Guanare Voy a bañarme en aguas del río Guanare Quizás prepare un pasaje sabanero De esos que adornan al festival del silbón Como el balón las goleadas del llanero Quiero bogar silbando, pasillaneando Y en la canoa disfrutando al cantar viejos hogueros